Bienvenidos a nuestra ciudad y a nuestra institución educativa Juan Bautista Escalabrín. Para nosotros es un honor y damos gracias a Dios por permitir que eligieran a esta comunidad educativa y el barrio en general, con el beneficio brindado, ya que de esta manera los niños y jóvenes podemos tener un mejor futuro y una educación de calidad. Hoy es de mucha alegría tanto para los niños, los docentes, nuestros padres, porque ha sido un cambio muy grande. Ahora contamos con excelentes baños, sanitarios, unas instalaciones muy hermosas para toda la comunidad. Entre múltiples acciones de beneficio social que hemos realizado en el marco del proyecto Ampliación de la Planta Potabilizadora El Bosque y Abastecimiento de los Barrios de la Zona Suroccidental de Cartagena de India, estamos entregando baterías sanitarias, parques infantiles y sistema de drenajes de aguas pluviales a las instituciones educativas Juan Bautista Escalabrín y Metropolitano de Villahermosa, beneficiando aproximadamente 1.200 niños de esta comunidad. Gracias por ver el video.